Daniela, tú harás la primera elección. ¡Caramba! ¡Qué determinación! Verde para Daniela. Y luchador con el mismo sistema. Saca verde también. Daniela, adelante. Determinación también. Y tiene un rojo. Luchador. Verde para luchador. Adelante, Daniela. Y tiene el segundo rojo. Esta ronda es de luchador, es de los contendientes. Esta ronda es azul. Cuatro, tres. Atletas concentrados en la mesa misteriosa. Verónica, tú harás la primera elección. Su primera elección es rojo. Adelante, Emerson. La primera elección de Emerson también es rojo. Adelante, Verónica. Verde para ti. Emerson, cuando quieras. Señoras y señores, tenemos un nuevo récord. Increíblemente, Emerson ha superado a Daniela. Perdió aún más rápido en la segunda ronda. Felicitaciones, Verónica. Esta ronda fue indiscutiblemente tuya. Nadie había ganado tan rápido tampoco. Cinco, tres. Tenemos otro amuleto de buena suerte, Viviana. Veo, el mismo trébol del luchador. Y tú improvisaste uno, me pareció ver, Freddy, finalmente. No, pero me salió mucho, entonces... Ah, no, listo, sí. Cada uno con lo suyo mejor, a lo seguro. Freddy, tú inicias. Freddy, elige verde en este inicio. Y Viviana va por el... Cuatro. No nos hagas eso que nos asustas acá atrás a nosotros. Viviana tiene verde también. Qué tensión, qué tensión que se vive en el ambiente. Freddy tiene verde. Otro verde. Otro verde, vamos. Los quiero ver llegar a nueve. Nadie ha llegado hasta nueve. A pesar del trébol mocho, Viviana sigue verde también. Ambos han elegido claramente la misma técnica y les ha dado resultado. Van a su cuarta fila. Qué tensión la que se vive por una torta negra. Freddy, cambia de estrategia y le funciona verde. Viviana, ella avanza determinada y tiene su primer rojo. Muy bien. Freddy. Física cuántica, al parecer. No existe cálculo alguno que puedas hacer, Freddy. Por favor, adelante. Otro verde para Freddy. Y el segundo rojo de Viviana. Esta ronda es de los famosos y el marcador es 5-4. Valentina, tú inicias. Valentina destapa verde. Cuando quieras, Isa. Isabel. Empieza con verde también. Por su reacción veo que, en efecto, Valentina tiene el primer rojo. Isabel. Tiene rojo también. 1-1. La próxima es destapar rojo. Perderá esta ronda. Adelante, Valentina. Verde para ti. Isa. Verde para Isabel también. Pasan a la cuarta fila. Verde en la cuarta fila para Valentina. Verde para Isabel. Qué tensión, qué tensión. 5-4 el marcador. Verde para su reacción. ¿Recuerden no arrimarse en la mesa? Verde para Isabel también. Recuerden no arrimarse en la mesa. Valentina saca rojo Es importante Isabel debe sacar también el rojo Porque están en el turno de ambas Por ende Es decir que siguen develando cuadros La primera que saque tres perderá esta ronda Todavía están ambas en la contienda 5-4 para contendientes Isabel y Valentina se enfrentan Adelante Pero mismo caso Isabel deberá develar un cuadro Y sabremos si en efecto esta ronda es de ella o no En efecto 5-5 Esta ronda es de Isabel De los rojos